¡Oh, oh! ¡Se despertó! ¡Se despertó! ¡Para! ¡Joder, Meli! ¡Vente por aquí! ¡Vente por aquí! ¡Te sigo! ¡Te sigo, Pato! ¡Vámonos! ¡Bienvenidos a Pato Loco! ¡Meli, siéntate y atiende, que estamos en clase! ¡Shh! ¡Pato, quédate tranquilo! ¡Es que estoy feliz! ¿Qué querés que haga? ¿Por qué estás feliz? Porque estamos en la escuela de alegría. ¿Cómo por qué estoy feliz? Pero bueno, pero estamos atrapados aquí en la escuela, pone. Eh, Norma, número uno. No atacaré a Mr. Sofía. ¿Quién es Mr. Sofía? La profe. Norma, número dos. No tentaré de escapar de la detención. Vale, Meli, creo que estamos en el deporte de detención. ¿De qué momento estoy en detención? No lo sé, pone. Tres. No desactivaré la bomba apostillada en el sillón. ¿Qué bombas? ¿Qué bombas? ¿De qué bombas hablan? Yo me voy de acá, eh. Yo me voy de este lugar. Pato, no me gusta. Pero, Meli, ¿cómo nos vamos a ir aquí? Pobre. Vamos a dejarla aquí en detención sola, alegría. Pero, Pato, alegría es la que nos metió en detención, ¿no entendés? Eh, pues vaya alegría. Nos debería haber metido en detención, qué sé yo, ansiedad, ira o tristeza. Es verdad, sobre todo de ira. ¡Pato, te caíste! Es que había un huequito y no lo vi. Ay, Pato, mucho cuidado. Por favor, tenemos que escapar. No vayas, me estoy poniendo ansiosa. Donation board. Día de robos 50, sí. No, Pato, no dones. No, 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 tranquila. Que tenemos que irnos, nos tenemos que escapar de la escuela de alegría. Para, pero esto es como una escuela un tanto extraña, ¿no? Como que las tuberías de la escuela no deberían de estar así, ¿no? Sí, ¿por qué estamos así? Es lo que no comprendo. ¡No sé, Meli, venga, tú puedes! ¡Oh, Pato, mirá que súper ventilador! Literal, nos llevó hasta arriba del todo. Y esto, ah, mirá. ¡Este está buenísimo! Dios, Dios, este está apagado, no funciona. No, y mejor que no funcione porque te tiraría al vacío. ¡Ah! Me cayó. Pato, presionó el botón. Pero presionar, lo tendrás que presionar tú también, ¿no? ¡Ah, yo también lo tengo que presionar! ¡Oh, oh! Y, y, claro, espérate, que este está subiendo y bajando. A ver. Sí, Pato, porque tengo que esperar que baje para volver a subir. ¡Ah, que es un ascensor! Para, pero la escuela es un poquito grande, ¿no? Porque si veníamos del cuarto de detención que estaba abajo del todo y ahora estamos aquí arriba. Sí, la verdad que no lo comprendo. ¿Qué es todo esto? Es como la sala de máquinas de la escuela. Parece ser. Aquí estamos en el cuarto de mantenimiento. Ay, no me digas que necesito una escalera. Ah, no, menos mal que no la necesito porque no la iba a usar. ¿Cómo que? Ah, que había una escalera. Qué bien. Sí, había una escalera como el barrio. Y yo navegando la escalera. ¡Ah, cuidado! ¡Cuidado, Meli! ¿Y ahora? ¿Hacia dónde hay que ir? No sé. ¿Hacia abajo, no? Pero para, ¿para qué hemos subido si teníamos que bajar de nuevo? ¿Y yo qué sé, Pato? Bueno, qué sé, yo me estoy perdiendo por aquí. Y ahora por aquí. Por la ventila. ¿No? ¿Y ahora? Tenemos un camino solo. Ah, ¿por acá, Pato? No, 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 por aquí, por aquí. Por esta ventila. Tampoco. Por aquí. Ay, por favor, estoy perdida. ¡Ah! ¿Dónde estamos? Pato, nos escapamos de detención. Pasillo de... Es verdad, mira, sigue ahí durmiendo todavía. Menos mal. Ahí está Alegría, aunque está con los ojos abiertos, da miedo, ¿no? Sí, o sea, no estás muy durmiendo que... ¡Oh, oh, oh! ¡Se despertó! ¡Se despertó, Alegría! ¡Se despertó! ¡Para! ¡Coder, Meli, vente por aquí, vente por aquí! Te sigo, te sigo, Pato, vámonos. Vale, necesitamos... Juntos a todos lados. Necesitamos una llave. La llave roja. Sí, la que tenemos en dos, Pato. ¿En dónde? En el dos. Ah, que teníamos la llave y yo iba a buscarla. La tenemos. Sí, Pato, dale. Me pensaba que había que ir a buscarla, que no sabía, tía. Es que no ve las cosas que tenés en el bolsillo, Pato. No. No, la verdad. Ya, se nota, se nota. La verdad que no. Vamos a ir por aquí, vamos a ir por aquí. Usamos la llave. Vale, listo. ¡Bien, Pato, llegaste! Lo tenemos. Oh, oh. Y ahora estamos en el gimnasio. Estamos en la clase de gimnasia, Pato. ¡Ten cuidado! Llegó la hora de hacer deporte. No te pongas contento. Nos están evaluando. Pero, ¿por qué no me puedo poner contento? ¿Y por qué no? Porque nos van a evaluar y si hacemos las cosas mal, nos van a castigar. Bueno, pero si me empiezas a decir esas cosas, me va a dar ansiedad. Ay, no. Pato, además, acérdate que el profesor se parece bastante a la ira. ¿Cómo que se parece bastante a la ira? Me gusta reprobar a todo el mundo. Pero, ¿dónde está el profesor? Que no lo veo. ¿Es verdad? ¿Dónde está el profesor? ¡Ah! ¡Pato! Adivina qué pasó. Te moriste. Sí. ¡No, Pato! Para. ¿Dónde estoy? Meli. Cuidado con los sacos de boxeo. Aquí te veo. Hola. Hola. Cuidado con los sacos. Que no pasa nada. Yo de joven fui boxeador profesional. ¿Pero qué sos? ¿El abuelo Pepe? No. No. Ese es mi abuelo. Pero bueno, ¿qué pasa? Yo cuando era joven, me boxeaba. Listo. Por acá esto. Uy. Casi me caigo, Meli. Casi me caigo. No. Me caí. Me caí. ¿En serio, loco? ¿En serio, tío? Mira, te estoy a saltar. Parece una hormiguita. Otra vez. Sí, es que tenés que apuntar muy bien, Tato. Es que parece una hormiguita saltando. Bueno, perdóname. ¡Ay, no! ¡Otra vez, loco! Para, voy a subir un poquito más porque de aquí creo que te puedo ver mucho mejor. ¡Dale, Meli! ¡Tú puedes, pequeña hormiguita! Tato, parece que no, pero es difícil esto del salto. ¡Siempre me costó! Pero si... ¿Cómo que siempre? ¿Cuántas veces estás en detención en la escuela? Eh, no preguntes mejor. Fueron varias. ¡Ay, mira! Puedo tirar todas las canastas. ¿Le tiraste a la canasta? Sí, pero no funciona. ¿Cómo que no funciona? Tiene que funcionar, Pato. Es que si no, no nos vamos a poder ir de acá. Pero no me deja. A ver. Marca un gol para abrir. ¿Pero cómo hago un gol? Tienes que marcar un gol para poder abrir la puerta. Si no, no se abre. Meli, no me deja. Ay, no, Pato. Meli. Estamos acá atrapados por siempre. Vale, yo me tiro por aquí. ¡Hala! ¡Pero, Pato! ¡Ay, no! ¡Que no me dejó hacer nada! ¡Ay, por favor! ¡Por fin pude abrir la puerta! Yo era hora. Me estaba quedando dormido. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Pato, cuidado. Está el vigilante tristeza. Está tristeza. Y viene por nosotros. Cuidado, Meli. Nos va a agarrar en cualquier momento, Pato. Nos está persiguiendo. Ay, tenemos que ir al baño. Tenemos que ir al baño. ¿En serio? Pero, Pato, no es momento de ir al baño. Pero por aquí no tenemos que escapar, seguro. ¿En serio? ¿Por acá? Sí, mira. Hay una trampita. Ay, no. Por dos retras. ¡Ay, no! ¿Ahora qué? Tristeza. Ah, había una trampita. Menos mal que no había que meterse dentro del inodoro como siempre. ¿Ve? ¿Viste? ¿Dónde estamos? ¡No! ¿Por qué le gusta tanto el baloncesto? No sé. Pero le di de una. ¿Le dice de una, Pato? Sí. ¿Sabes que sí? Ay, yo no, Pato. Vale. Te tienes que poner. Tienes que saltar y apuntar hacia la diana. Es súper fácil. Venga, tú puedes. Salto. Apunto. ¡Casi! Bueno, Meli, no pasa nada. Tú sigue intentando. ¿Qué? ¿Te vas a ir sin mí? No. Ah. En un mal, Meli. ¡Ya conseguiste! ¡Ay, Pato! ¡Ay! ¡Ay, qué bueno! Gracias por no irte sin mí. Gracias por ayudarte, que es a vestir, ¿verdad? Bueno, perdón por no ser tan buena como vos, ¿eh? Perdonada. No, pero... Era cercano. Ah, sí. Pero bueno, no importa. Lo importante es poder escapar de esta prisión que es una mezcla de alegría, tristeza, ansiedad y muchas cosas. Sobre todo ansiedad porque es muy difícil pasarla. Sí, sí que sí. O izquierda, derecha por aquí. Derecha. No, izquierda. Listo. Y ahora, hacia abajo. Hacia abajo. Yo te sigo, Pato. Y ahora... Hacia donde quiera que vayas. Eh, pues hacia acá. Y ahora, hacia acá. Ok. Y ahora de nuevo hacia abajo. ¿Otra vez? ¿Pero cuánto más vamos a seguir bajando? Estamos en el comedor. Oh, en el comedor. Yo quiero pedirme un refresco. No hay refrescos. ¿Cómo no va a haber refrescos? Pato, no hay refrescos. ¿Capaz en el 1 no tienes? ¿En el 1? No, no tengo en el 1 nada. ¡Ah! ¿Es para ir más rápido? Oh. Ah, sí. Es para ir más rápido. Pero... Sí, hermano, sirve. Me morí. Ahora sí, Meli. Mira, te has quedado el botón de los coches que hay aquí. Ah, ok. A ver. Ahora sí. Oh, oh. Cuidado que esto está difícil. Que tienes trampolines por ahí por mitad. ¿Qué? Que sí. Cuidado. Ya me morí, no. Nos vamos a tirar aquí un año entero. Pero loco, que difícil que sea esto. ¿Cómo puede ser posible? Esto seguro que sea ansiedad. La que lo ha complicado tanto. Seguro. Hablando de ansiedad, no da la cara ansiedad todavía. Es verdad. Mucha escuela de las emociones. Pero ansiedad aquí no está. Y menos mal que aburrimiento no ha aparecido todavía. Si no, qué complicados estaríamos. Meli, ¿y esto qué hace? Hay que enfrentarse a asco, Pato. Pero está en una corta césped. ¿Cómo en una corta césped? Me, me, me. A primera. Sí. No puede ser asco a primera. Claro, y tenemos que ganar la carrera. Porque si no me está acercando, me está acercando. Le estoy pillando el interior, Meli. Le estoy pillando el interior. ¿En serio? Sí. Bueno, lo estoy intentando. Oh, qué bueno, Pato. Qué bueno. Estoy llegando, Meli. Estoy llegando. Yo estoy por empatarle. Le acabo de rozar. ¿En serio? Sí, me parece que le voy a ganar. No, 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 no. Yo voy a perder. Yo estoy por perder. Yo estoy por perder. No, Pato. Aquí está. Le he pillado el interior, Meli. Le he pillado el interior. Sí, gano. Ay, no, Pato. Estoy perdiendo. Meli, ten cuidado, ten cuidado. Tú sigue. Tú sigue distinto. Listo. Voy a ganarle. Le voy a ganar. Meli. Pato. Le gané. Yo estoy perdiendo. Pero esto todavía no acaba. ¿Cómo que todavía no acaba? No, 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 no. Sí, listo. Le gané. ¿Le ganaste? Ah, mira. Estoy asco en plan. No, Pato. Estoy por llegar, pero todavía no gané. Perdiste. Menos mal, Meli, que llegaste. Ya me estaba quedando dormido. Ay, perdón, Pato. Es que era muy buena. Asco jugando, ¿eh? Bueno, a ver. Yo le gané a la primera, la verdad. Bueno, a ver. Pero vos, ¿por qué venís jugando con kartings hace tiempo? Sí, pero bueno, a ver. ¿Dónde está? Esperad, me estoy yendo. Que yo no soy tan rápida como vos, querido. Meli. ¿Qué? ¿Qué? Estamos llegando al final. ¿Al final? Sí. ¿En serio? Sí. Ay, no puede ser. Tenemos que enfrentarnos a envidia. Ay, no. Pero, Pato, envidia es muy envidiosa. Es verdad. Es verdad. Para, 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 para. ¿Y cómo nos enfrentamos? Eso, a ver, ¿cómo hacemos esto? Ay, Pato, esto está difícil. No, demasiado difícil. ¿Cómo? Ah, me está tirando libros. ¿Qué me vas a venir a enseñar? Envidia. Yo te voy a enseñar a no envidia. ¿Te está tirando librazo? Sí, Pato, pero yo sabes que le estoy tirando. Es verdad que es muy difícil, ¿eh? Sí, es demasiado difícil. No, 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 ya está, deja, deja, deja. Meli, no voy a poder encontrar envidia. Es que, Pato, es sumamente difícil. Deja de matarme envidia, no. No, pero es que ya, es que no me funciona el problema. ¿Qué no te funciona? Lo de tirarle cosas. ¿Cómo que no? Se me puso esto en primera persona y no puedo. Pato, cuidado. Meli, yo creo que la rispeo aquí. No nos bastaba con escapar de la prisión que ahora hemos tenido que venir uno, ¿vi? ¿Por qué me traes estas cosas, Pato? Ay, mira, están aquí los recuerdos. Ay, sí, qué bonito. Me da igual, vámonos de acá. Ay, mira, eso era un recuerdo de ira. Pato. ¿Qué? Mira, vos ves todos estos recuerdos. Los únicos felices son los amarillos. ¿Ah, sí? Sí, tenemos pocos momentos felices, así que vamos a desarrollar más momentos de alegría. ¿Y esto? ¡Ah! ¡Ah, ¿qué era eso? Creo que no podemos tocar las cartas. Ay, Pato, ¿por qué no me lo decías antes? Mira, tengo que ir por aquí por mitad. Oh, oh, otra vez me morí. ¿Por mitad? Ah, ok, listo, por acá. Listo, listo, listo. Cuidado, cuidado, no toques las cartas. Tranquila. Oh, mira, está aquí la ansiedad. Oh, la ansiedad. Ay, qué alegría. Nos encontramos con la ansiedad. Cuidado, creo que tenemos que seguir un caminito, que hay invisible. Ah, ¿es verdad? Este que está acá abajo, Pato. Vale, síguelo, síguelo, Meli, vámonos por aquí. Listo, ya lo seguí. Vamos a acaparnos rápido del pozo este, para ahora tendrías que seguir hacia acá. Ok, ay, no. Pato, yo tengo miedo a estos zombies, son muy traiciosos. No, Meli. Perdón, me morí. Venga, dale, tú puedes. Voy, Pato, voy. Pero eso sí, después de esto, nada de volver a ningún ovi ni ningún juego intensamente, ¿ok? Prometí. No, bueno, no te lo prometo. No, prometemelo, Pato. No. Voy. Bueno, pero yo no vengo, te dejo sola. Bueno, pues déjame sola, tú verás. Eh, ¿por aquí? ¿Por ahí? ¡Sú! ¡Sú! Ah, pero era bastante obvio. ¡Ah! ¿Que era bastante qué? Era bastante obvio. Pues bien, ¿por qué te moriste, eh? No, me morí porque toqué los rojos. Mira, 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 mira. Es súper fácil este ovi. La verdad que sí. Este sí que está bueno. No, no fue el otro que era re difícil. ¡Mira cuánto recuerdo! Acá está el depósito de los recuerdos, Pato. Bueno, eh, vamos a ir sin tocar absolutamente nada, Melisita. ¿Qué hace acá envidia? Es verdad, ¿qué hace acá envidia? ¿Qué haces acá envidia? Bueno. Vos tendrías que estar en la central. Me aliviente para acá, tú tranquila. No le digas nada envidia. Bueno, pero la verdad no tendría que estar acá, tendría que estar en la central manejando a Riley. Es verdad. Bueno, déjala que esté donde quiera, pobrecita. Bueno. Oh, ¿cuarta comida y todo esto? ¿Por qué? Esto tiene que ser fácilmente tu cabeza. ¿Por qué hay tanta comida? No, Pato, ¿cómo va a hacer mi cabeza esto? ¿Y esto qué es? ¿Qué? ¿Qué haces con un paracaídas? Yo también quiero un paracaídas. No sé cómo funciona esto. Pato, dame un paracaídas. ¿Cómo? Yo también quiero, me morí. Bueno, pero pone que no hay que agarrar eso, Meli. ¿Que no hay que agarrar qué? No sé, es como un nivel trampa o algo. ¿Cómo que un nivel trampa? Yo lo único que sé es que me estoy muriendo. Sí, porque te da como opción de agarrar el paracaídas, pero después cuando lo agarras no puedes subir. ¿En serio? Pato, te acabas de trollear. ¿Y cómo puedo? ¿Aquí cómo puedo ir con el paracaídas a algún sitio? Yo qué sé. Tía, a ver, tenemos que llegar hasta allí enfrente. Esa es la misión. Oh, oh, ok. Ah, yo tengo que bajar hasta acá y tengo que venir por acá. Ah, creo que lo que no hay que hacer es agarrar el paracaídas. Sí, o sea, todo lo contrario a lo que hiciste vos hay que hacer. Ah, claro. Ahora comprendo por qué me moría. Y acá hay carteles que dicen no paracaídas. Ah, vale. Entonces, toca esperar a que el paracaídas pase y no tocarlo. Pato, acercate, dale, que estamos llegando al mundo de la imaginación. Bueno, pero espérate que yo todavía sigo aquí esperando a pasarme esto sin paracaídas. Ay, por favor, qué lento. ¿Y qué quieres, hija? ¿Tampoco te quejabas de mí? Es que es muy difícil este hobby. Ay, muy difícil, Lise, pero si eso es más fácil de que fui en toda mi vida. Bueno, a ver, tampoco lo has caído. Me empujaste y me caí. Te la viste con una papa frita. Sí, porque alguien me hizo que me la dé. Mira, esto te hagas fácilmente. Si aquí esto estuviese lleno de pizza, sería fácilmente tu imaginación. Ay, literal, qué rico, una buena pizza. Pizza y Lise. Ay, me morí de nuevo. Ay, yo también. ¿Ves? Eso te pasa por no prestar atención. Ay, gracias, ¿eh? Este es el hobby más fácil que me he enfrentado toda mi vida. Listo, mírame, mírame cómo me lo paso. ¿Por qué hay sillas y lava en esta parte? No lo sé. ¿Qué de esa imaginación tiene la gente? No lo sé, Meli, tampoco pregunto. Ok. Vámonos por aquí, dale. Salta, salta, salta. No, toquen los rojos. Ay, ya me morí. ¿Qué? ¿Otra vez? ¿En serio? Sí, me morí. Bueno. Ahí está, listo. ¡Ahora sí! No, yo también me acabo de morir de nuevo. ¿Qué te pasó? Que me caí. No, pato, de verdad. Ahí está, ok. Vale. ¡Me morí! ¿Ves? Te lo dije que era difícil. Se está volviendo difícil con el tiempo. Bueno, a ver, estamos... Se está convirtiendo en algo difícil. Tampoco es tan, tan, tan difícil. Pero, loco, loco, no acabo de hacer nada y me volví a morir. ¿Qué pasa? Y bueno, Meli, no lo sé. No lo sé, pero es que es con mucho cuidado. Yo sigo avanzando sin tigo. Eh, pato, sin migo. Sin tigo. Pato, ¿sabes lo que se me acaba de ocurrir? ¿Y si toco el botón que dice Kill All? ¡No! ¿Lo mato a todos? No, Meli, pobrecito. Estaría divertido, ¿no? Meli, creo que he llegado al final. Estoy en la sala de control. ¿Estás en la sala de control? Ya, cuidado. No toques nada, que podés hacer cualquier cosa en la mente de Rayleigh. ¿Y si toco el botón rojo? Yo sigo muriéndome, Pato. ¿En serio? No, espérame llegar. Espérame a mí. Bueno, va. ¿Puedo tocar el botón rojo? Que no. Bueno. Que no toques ningún botón rojo. ¡Botón rojo! Pero, Pato... Pato, esos son recuerdos. No son botones. Bueno, ya lo sé. Ay, ya lo sé. Dicen mentiras. Vámonos por aquí ya, de una vez. Ay, me volvió a morir, loco. Esto se está volviendo imposible. ¿Pero cómo se va a estar volviendo imposible? Es súper fácil. Perdón, Pato. Pero ahora se me está haciendo difícil, ¿ok? Y encima estamos ya llegando hasta el final. ¿Cómo que al final? ¿Ya? ¿Al final? ¿Y sí, obvio? ¿En serio? Sí, es súper fácil este hobby. Perdóname, pero yo al final no lo estoy viendo, ¿eh? ¿El qué? Que yo al final no lo estoy viendo. Yo sí, mira, aquí están las emociones atrapadas. ¿En serio? ¿Cómo que atrapadas? ¿Están atrapadas? Sí. Ay, no. Hay que ayudarlas. Pero ten cuidado, Meli, que tiene ahí un dexto que te muere. Está bueno, pero no lo había visto. ¿Qué quieres que haga? Tienes que saltar de uno a otro. Listo, listo. Vale. Ay, chicos, necesitan ayuda. Oh, oh. Pato, hay que ayudarlos. Hay que ayudarlos. Están atrapados. Pero por eso tenemos que llegar hasta el final. Mira. Eh, aquí, 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 aquí y aquí. Ah, me morí. Me morí. Es acá, acá y ahora. Ahí de nuevo. De nuevo, acá. Y al otro lado. Y al otro lado. Eh, ahora sí. Qué bueno. Pato, te moriste. Me morí. Yo también me morí. Tú también te moriste. Sí, yo también me morí. Cuidado, 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 cuidado. Que me estás empujando. Pero que yo no te hice nada. Empujarme. Eh, discúlpame, pero a mí no me eches la culpa de que seas tan malo. Pero si eres tú la que estamos tardando un montón en pasar nuestro hobby súper fácil por tu culpa. Ay, sí, claro. Lo que digas, Pato. No quiero justificar tu manera de ser tan malo. Vale, muy bien. Pues me enfado contigo y me voy sin ti. Bueno, enfadate conmigo y haz lo que quieras. Yo me voy igual. Meli. ¿Qué? Creo que vamos a llegar al final. Ah, me morí. Yo no llegué al final. ¿En serio? ¿Ya? ¿Estamos llegando? Creo que sí. Creo que sí. ¡Llegamos! Pará, Pato, yo no llegué. Bueno, lo siento mucho, malarda. Yo me voy de aquí. Pero... ¡No, Pato, no!